Música Cuando empiezas a las piernas, es solo una pierna, no más. Ok, se puede dar una pasada cuando coges la pierna. Vale lo más. Pinchas tus brazos. Un paso atrás. El principio de la primera reprise. ¡Tira, tira! ¡Tira, venga! ¡Ven! ¡A punto para la pareja! ¡A punto para la pareja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Diap, diap! ¡Uy chido más fuerte! ¡Vamos bien! ¡Ai! ¡Peles mal, no te pones! ¡Ai! ¡Vique, no pude a ver! ¡Vamos a ver! ¡Buen e pros5! ¡Buen erosabros. ¡Apunta en ginger! ¡Apunta en mango. ¡Gracias! ¡Vamos a tener Sache! ¡Gracias! ¡La Obrigada! ¡Vamos a tener el mejor resultado paraą la tarlinación. ¡Has пришida! ¡Has fuido y a un coche! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Que抹 te pierna! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Rulon! ¡Hoolon! ¡Hoolon! ¡ אותesắnales, aileres, aún control! ¡Cur! ¡S premiarga 10, cuento no se enlata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy en al centro! Soigneur, Nakmue au centre, début de la 3ème et dernière reprise de ce combat. Sors de là ! Sors de là ! Sors au revier ! Le premier ! Maintenant ! Voilà ! Va le chercher avec la droite ! T'as pas touché ! Re-t'aimé ! Re-t'aimé ! Re-t'aimé ! Re-t'aimé ! Re-t'aimé ! Re-t'aimé ! Mais non ! Va-t'aimé ! Va-t'aimé ! Faut-tu le balaie, là ! Faut-tu pas sortir ? Travaille ! Travaille ! Re-t'aimé ! Re-t'aimé ! Fais attention ! Fais attention ! Fais attention ! Re-t'aimé 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 ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!